El próximo 28 de septiembre en el Coliseo del Colegio Salesianos del municipio de Tuluá se realizará una gran exposición de arte y cultura. 26 grandes artistas oriundos del corazón del valle, entre los que se encuentran pintores y caricaturistas con amplio recorrido y reconocimiento a nivel nacional e internacional, estarán presentando sus obras al público que podrá ingresar de manera gratuita a partir de las 6 de la tarde. Muy importantes, es que Tuluá tiene una gama de pintores, pero la gente no los conoce. Yo, por ejemplo, no los conocía. Todo lo está pagando el padre Jairo Arcolame, o sea, la comunidad salesiana en cabeza del padre Jairo, que es el ama del arte. El ama del arte, además, es un nombre muy amplio, muy querido. Ustedes se van a dar cuenta que las pinturas le hablan a uno. Además, es que estamos tratando de que a Tuluá no se le conozca por la violencia y por el reggaetón, sino que se den cuenta que también hay arte y cultura. La reconocida caricaturista e ilustradora tulueña Estela Peralta será una de las artistas que expondrá lo mejor de su obra en este magnífico evento para los amantes del arte en el centro del Valle del Cauca. Y pues es un orgullo para mí y para todos nuestros compañeros hacer parte de esta exposición, que yo creo que forma un presente para la ciudad de Tuluá, para la cultura. Voy a llevar dos caricaturas y una pintura convencional. ¿Qué pasa con este evento? Y por qué de pronto me da como mucha alegría pertenecer y hacer parte de esta exposición es cómo la caricatura se ha ido mezclando en las exposiciones convencionales. El artista de la pintura, Gildardo Zambrano Pantoja, reconocido a nivel nacional e internacional, será otro de los 26 artistas de gran nivel quienes harán la exposición en este gran evento que promete cautivar a tulueños y centro vallecaucanos. Nos ha tocado buscar escenarios en otras partes del territorio porque aquí no nos habían dado la oportunidad. Gracias a Ollalos Mila y al padre Jairo Arcolame, que es el impulsor, es decir, el patrocinador prácticamente de esta exposición, tenemos la dicha de exponer esta vez 26 expositores de lo más florido, creo que tiene Tuluá. Entre ellos personalidades muy conocidas, Jorge Restrepo, James Moncada y otros que vienen también de aquí, de Manizales, el maestro Carlos Valencia y muchos otros, la extraordinaria Estela Peralta que nos va a acompañar también en esta exposición. Muchas personalidades. Lo importante es que esta vez se va a dar la oportunidad de que la gente conozca el arte.